En el marco del Día del Padre le compartimos otra historia, las canas que cubren su cabeza y una mirada triste caracterizan a Don José María Santos, un ancianito de más de 100 años que ha sido, según dice, olvidado por sus hijos. Bueno y es que Don José María, quien vive en San Andrés Villaseca, pese a tener hijos, se lamenta de no poder festejar el Día del Padre. No todos los padres tuvieron el privilegio de ser agasajados en su día por sus familiares, ya que Don José María Santos Gualip fue uno de ellos que ha quedado en el olvido para sus hijos. El anciano está a punto de cumplir 113 años de vida y es residente del Cantón San José del municipio de San Andrés Villaseca, Retaruleu, lugar donde ha permanecido durante varios años junto a su esposa y algunos nietos. Sus documentos aseguran que nació un 20 de octubre del año 1903. Yo me llamo José María Santos Gualip. ¿Cuántos años tiene? Ahorita me pasan 5 meses para usted, 113 años. Nací en el año 1903. ¿Cuál sería su deseo de usted en este Día del Padre? Pues yo deseo una cosa, un pan. Así. Una de, una de, una de, así sería un de chocolate, así. Pero... Lastimosamente en este Día del Padre nadie se acordó para brindarle un agasajo. La tristeza se ha apoderado de él. No, no aceleró el Día del Padre porque no hay dinero. Se espera la voluntad de Dios porque no, sí, todo el tiempo igual. Hay veces con su cumpleaños les regalaron su pastel, así, pero, vea, que Dios los bendice, ¿no? Porque a él no le compadecen nada, porque tienen hijos, no se compadecen del papá. Si son los hermanos de Evangelio, si a veces los vienen a visitar, les traen unas cositas ahí. Pero cuando hay culto, cuando no hay culto, ¿no? Ayer hubo culto, le dejaron un sentadito. A pesar de estar abandonado y vivir en una situación de extrema pobreza, pide a personas de buen corazón que se compadezcan de su situación y le brinden una ayuda. No toman en cuenta las edades, pues, para festejar a este señor, tanto por la edad y la fecha del Día del Padre. Feliz Día del Padre Don José María, reportó desde Retaluleo Mario Tumí.